Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para mostrarte cómo tengo yo configurado el gestor de complementos o el gestor de plugins de NeoBeam ¿Cómo decirte? Inicialmente, cuando comencé con esto de Beam, quería ser un purista más purista que el más purista de todos los puristas, en el sentido de que lo que quería era tener Beam sin ningún complemento instalado. Poco a poco mi mentalidad fue cambiando fue trasladándose y fue buscando determinados complementos que me hacían la vida más fácil incluso que me hacían la vida más fácil que con otros gestores o con otros editores así como lo estás oyendo, sobre todo cuando llegué a NeoBeam porque esto con NeoBeam se incrementó casi exponencialmente a partir sobre todo de la versión 0.5 de NeoBeam en la que se incorporó de serie el LSP y se cambió de utilizar como lenguaje de scripting BeamScript a pasar a utilizarse Lua Cierto es que yo con BeamScript he hecho muy poco y con Lua he hecho algo pero poco también pero lo que sí que me llama la atención o lo que sí que me gusta de Lua es que para mí es un lenguaje mucho más inteligible que BeamScript Esto no quiere decir que BeamScript no sea inteligible sino que yo me he acostumbrado más al uso de Lua que al uso de BeamScript No quiero desechar a nadie ni nada de nada Bueno, como te decía, actualmente he ido configurando poco a poco determinados complementos y para la gestión de todos esos complementos utilizo otro complemento un complemento adicional que se llama Packer ¿Por qué? ¿Por qué utilizo complementos? Bueno, pues básicamente por hacerme la vida un poco más fácil y para hacerte la vida un poco más fácil pues he ido instalando determinadas herramientas Actualmente estoy utilizando NeoBeam para los guiones de los podcasts los guiones de los vídeos y los guiones de todos los artículos que publico en atareado.es Y todo esto lo hago con Markdown Así que uno de los complementos o de las herramientas que estoy utilizando es para hacerme la vida más fácil a la hora de preparar todos esos artículos tutoriales, libros, en fin, todo lo que hago con Markdown Pero no solamente con Markdown Actualmente y a la vez o a la par estoy trabajando con tres lenguajes o cuatro lenguajes de programación Depende Estoy trabajando con Rust, con Python, con PHP y ocasionalmente con Javascript Aunque ya te tengo que decir que Javascript es lo que peor tengo configurado Si es que lo tengo configurado o algo El resto sí El resto sí que lo tengo configurado Sí que lo tengo en funcionamiento Y sí que estoy muy satisfecho de cómo trabaja y el desempeño del mismo No solamente es esto sino que más de un podcast Ya he comentado que actualmente me siento mucho más cómodo trabajando con NeoBeam que con cualquiera de los otros editores que utilizo Y te estoy diciendo que utilizo Visual Studio Code Utilizo PyCharm Y utilizo Idea Cualquiera de estos tres editores Me siento más cómodo con NeoBeam que con cualquiera de los tres También es cierto Y esto tengo que dejarlo claro Que a NeoBeam le he dedicado muchas más horas que a cualquiera de los otros Y probablemente si le hubiera dedicado todas esas horas a cualquiera de los otros En lugar de NeoBeam A lo mejor hoy no estaría diciendo esto Pero las cosas son como son Y una de las grandes características Y de lo que más me gusta de NeoBeam Es que lo puedo particularizar Lo puedo personalizar Exactamente para lo que yo utilizo En fin Que me estoy enrollando Y me estoy yendo del camino que quería marcar Que es la parte de la instalación de complementos Si recuerdas en vídeos anteriores Lo que te he mostrado es que Yo tengo una configuración tal y como la que ves a continuación Init.lua Que es el que hace referencia a todos los configuraciones que se cargan al inicio Un directorio lua que es donde se encuentran keymaps y settings Que es donde están todos los atajos de teclado Y donde está toda la configuración Y luego un directorio plugins que es donde se encuentran los complementos Si entramos en Init.lua Lo que vas a ver es actualmente que tengo Require settings Require keymaps Y comentado El lua para comentar se utilizan dos guiones Bueno pues comentado tengo Require Perdón Tengo plugins packer Además tengo que añadir Require Lo dejo ya comentado Plugins Barra Ayu Y ahora te explicaré Ayu es Mi gestor preferido Bueno mi gestor Mi tema de color preferido Color Color Zem Vale Vale y con esto Ahora nos vamos a ir a Packer Packer es un gestor de complementos Como te estaba diciendo Que tiene la característica principal Que está también implementado en lua Esta es una de las razones Porque actualmente Creo que el ecosistema de complementos Que hay en torno a NBIM A NeoBIM Ha crecido brutalmente Gracias precisamente a lua Y esto es Entre los distintos Estos gestores de complementos Que he estado utilizando Que he estado probando Al final me decanté por Mapper Por Packer Porque no sé Me llamaba mucho la atención Al final Era el que Con el que me encontraba Más cómodo Y bueno Ha sido un poco El que me ha Hecho decantarme Sobre las características Bueno pues Fíjate Todas las características Una declaración de plugins Declarativa Soporte para dependencias Soporte para lua rocks Paquetes nativos Está escrito en lua Y configurado en lua Te permite Hooks para las instalaciones Y las actualizaciones Permite utilizar jobs Para instalaciones asíncronas Además te permite El uso de git En fin Tiene todas esas características Necesarias Para que esta herramienta O este gestor de paquetes Sea fundamental Respecto a la instalación Aunque aquí tienes Cómo instalarlo Yo te recomiendo Que lo hagas tal y como Lo tengo yo Aquí BIM BIM no N BIM Lua Plugins Packer Yo lo tengo así Aquí defino Esta función El lugar de instalación La ruta de instalación Si la ruta de instalación Está vacío Lo que hace es instalarlo A través de git Y luego Nada más instalarlo Pues ejecuta esto Esto sería La forma de instalarlo Ya tengo comentado aquí Lo de NeobimaJu Que ahora lo pondremos Para que veas Un poco Cómo se instala Con Packer Y lo sencillo que es Y ya está Así que nada Lo primero es En init.lua Vamos a descomentar Packer Vamos a salir de aquí Y vamos a volver a entrar Vale Ya lo tenemos aquí Packer install Si ahora hacemos Un Packer update Me he pasado de listo Y no te he dicho Vale Aquí está El Packer update Packer update Packer status Bueno Me voy a salir Y voy a volver a entrar ¿Qué es esto del Packer Y todos estos? Bueno pues son una serie De herramientas Que están aquí abajo Son una serie de herramientas Ahora voy a poner Packer compile Son una serie de herramientas Que te facilitan El trabajo La gestión De todos los complementos Que tengas instalados De esta manera Pues para instalar Cualquier compleja O sea para Instalar Para limpiar Tu instalación Por ejemplo Packer compile Lo que hace Es regenerar Los archivos compilados Packer clean Lo que hace Es borrar Y deshabilitar Todos los complementos Que no existan Packer update Lo que hace Es limpiar Y actualizar Todos los complementos Y Packer sync Lo que hace Es Packer update Y Packer compile Esto es básicamente Entonces Si yo ahora Me voy a Nbim Lua Plugins Packer Vamos a habilitar Este A ver si Lua file Y a ver Lo he guardado Si Y ahora si Hacemos un Packer install Lo que nos hace Es instalarnos Nbim Ya lo tenemos Instalado Simplemente Hemos tenido Que añadir Esta línea Use Satur Nbim Ayu Con esto Ya lo tendríamos Hemos instalado Y ahora Además de esto Yo lo que tengo Y a mi me gusta Hacerlo así Porque me resulta Muy cómodo Todo lo que es La parte de la configuración Lo tengo dentro Del directorio Lua plugins En un archivo Aparte Que es este Tan sencillo Como esto En este caso Yo he definido Una serie Una serie De parámetros Que Tienes que leerlos Cada parámetro Del Para cada uno De los complementos Pues tienes que elegir La configuración Que quieres O que necesitas Y luego Ya nos quedaría Habilitarlo En el archivo Principal Y ya está Ya lo tienes Habilitado Ya es Estos ya son Los colores Por defecto Vamos a abrir Uno Vs Era en Lua Plugins Packer ¿Ves? Estos son Los colores Por defecto Del tema Que a mi me gusta A mi me gusta Este tema Porque es muy Como te digo Muy brillante Que se resalta mucho Y por eso Esta es una de las razones Por las que me gusta Este Este tema Y esto sería todo Vaya Ahora por ejemplo Si quisiéramos Desinstalarlos Tan sencillo Como hacer esto Y ahora hacemos Un packer Clean Y nos dice Que El archivo Bueno Que el directorio este Lo va a borrar Le decimos Que yes Y ya está Ahora nos va a dar Un error Porque evidentemente No existe Ayu Y esto Tendríamos que quitarlo Aquí al final Ya está Y si volvemos a hacer La misma operación Fíjate Tan sencillo Como Hemos dicho Que era Lua Plugins Packer Ahora lo 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 único que hace es carga el archivo lua el archivo de configuración lo carga con lo cual no tienes que hacer la operación de salirte y volver a entrar algo que normalmente se me olvida porque siempre tengo que ir a buscar a consultar cuál es este comando de lua file lua file tanto por ciento pero cuando estás haciendo muchas pruebas cuando estás por ejemplo si ahora hiciéramos vamos a vs lua plugins a you por ejemplo en este pero tengo un momento que estoy viendo esto y me da un coraje que no veas lua file bueno no veo yo mucha diferencia no con el mirage la verdad es que no vs lua plugins a you yo creo que había a ver a ver si ponemos que no sé si dark igual a true lo lua file si efectivamente es con dark ahora voy a dejarlo así lua file y ya está así así es de sencillo sería hacer un cambio de configuración ya has visto y luego pues como te digo aquí con packer ahí tienes todas las opciones que tienes para cargar limpiar compilar instalar en fin todas las herramientas que necesitas para hacerte la vida más fácil a la hora de la gestión de los complementos la tienes ahí al alcance de la mano de una manera relativamente sencilla y poco más espero que te haya gustado este vídeo espero que le saques muchísima productividad a todo lo que tiene que ver con neobim y sobre todo a todo lo que tiene que ver con la gestión de paquetes y empieces a instalar paquetes como si no hubiera mañana así que nada espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego